El secretario de Educación en Quintana Roo, Eduardo Patronazueta, se dijo consciente de que los padres de familia ya no están de acuerdo en pagar cuotas voluntarias para la inscripción de sus hijos y por ello la dependencia de educación en la entidad giró instrucciones más precisas, pero a los maestros, para que las aportaciones económicas de los papás no sean obligatorias ni condicionantes al momento de inscribir a los pequeños. No se podrá condicionar, eso hay que dejarlo muy claro, ni el director de la escuela, ni el maestro, ni el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela puede condicionar la inscripción y todo alumno tiene derecho a inscribirse sin la necesidad de hacer pago alguno de aportación voluntaria. Dejando entrever que la Secretaría de Educación no tiene nada que ver con las cuotas voluntarias de a fuerza debido a que el depósito se hace a nombre de la Sociedad de Padres de Familia o al nombre del presidente de las Asociaciones de Padres que supuestamente solo buscan respaldar la educación de sus hijos y el plantel educativo, por ello serán los padres de familia los que fijarían las cuotas para ayuda del plantel y eso si quieren. Eduardo Patrona Sueta precisó que ya se han recibido quejas de inconformidad vía teléfono de un buen número de padres de familia en contra de las cuotas voluntarias, de lo que se desprende que en este nuevo ciclo escolar 2009-2010 ningún maestro podrá exigir el pago de esas cuotas y de hacerlos serán sancionados administrativamente y debido a la gran demanda educativa se construirán para este nuevo periodo de clases 12 escuelas en Cancún y 6 en solidaridad, doblando en solidaridad el número de ingresos a estudiantes de nivel básico. Sobre los planteles en construcción, aseguró que este próximo 10 de agosto habrá una reunión para acordar la conclusión final de los 18 nuevos planteles de las principales ciudades de la zona norte, lo que contempla un presupuesto de 600 millones de pesos tanto para la obra como para el mobiliario. En este nuevo ciclo escolar, tanto en Solidaridad como en Cozumel, en la mayoría de las escuelas oficiales se imparte el inglés como un segundo idioma, pero como plan piloto el idioma maya sería impartido como otra opción educativa en todas las escuelas primarias. De hecho, estamos coordinándonos con el estado de Yucatán, en donde vamos a implementar el maya en nuestras escuelas, sobre todo ahorita en las escuelas que están en las zonas en donde se habla el maya. Y en el caso muy específico de nivel superior, puedo decirte lo de la Universidad Intercultural Maya, en donde se está atendiendo a ese sector de la población del estado que está en el municipio de José María Morelos y municipios circunvecinos, incluso del estado de Yucatán, en donde todos los alumnos que ingresan a esa universidad tienen que tener conocimiento de maya.